Mourinho, José Mourinho, el portugués, se ha hecho cargo a partir de hoy del Manchester United. Escuchen la frase que dijo, la realidad es que este es un trabajo que todos quieren, pero que no mucha gente puede tener, pero yo lo tengo. Eso lo manifestó en la presentación que fue en el Trafford, el Teatro de los Sueños. Mourinho ha sido campeón en todos los clubes que ha dirigido. Llega en el momento justo al Manchester. Equipo más ganador del fútbol de Inglaterra y que desde la partida de Alex Ferguson en 2013 solo ha obtenido el título de la FA Cup. Mourinho, el portugués entonces, dice que quiere hacerlo decir Alex Ferguson, el técnico más histórico de este conjunto. Es la segunda vez que dirijo aquí, ya lo dice en el Chelsea, es el mismo país, es la misma competencia, veo las mismas caras en frente mío. Pero debo decir que es un club muy diferente. No lo logro describir, no encuentro palabras para referirme a este equipo y a todo lo que representa. Yo no puedo decir qué voy a hacer en este club, en la liga, pero sé que estoy en un equipo muy grande y que solo se piensa en títulos. Y al finalizar el 2017, seguramente eso es lo que me van a evaluar. ¡Gracias!